Música 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 En mi garganta se encierra la saludura, para cantar de ese abrazo mi yamú. Yamú, 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 el yamú de siempre pañal. Yamú, 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 el yamú para guiar el perro. Yamú, 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 yamú El Tampuro se vacuna El Tampuro se vacuna El Tampuro se vacuna Es que en mi garganta se encierra la sabrosura Para mi venir y para cantarte con sabrosura Que no se vacuna, no se vacuna Que no se vacuna Que no aguanto para olvidar Que no se vacuna Que no aguanto para olvidar Que no se vacuna Que no aguanto para olvidar Que no se vacuna Que no aguanto para olvidar Que no aguanto para olvidar Oye, no se vacuna, no se vacuna No se vacuna, no se vacuna Aguantó por los billares ¡Así te toca! 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 ¡Así te toca!